Hola a todos, soy Patricia Rizzo y estoy aquí sentada con la sanadora y autora de Fiesta con Los Ángeles, Milagros Arriaga, bienvenida. Gracias, Patti. Y ahora, Milagros, cuéntame más sobre tu libro de Fiesta con Los Ángeles. La Fiesta con Los Ángeles es un manual de conexión que lo hice realmente hace muchos años para enseñar a la gente a conectarse con Los Ángeles. Es como parte de mi misión. Fue canalizado por mí, canalizando un ángel que se llama Teodor, que es el que me ayuda con todo lo que son clases, todo lo que son talleres. Ese ángel está ahí, guiándome, dándome ideas. Es como la musa para los poetas o para los pintores. Pues Teodor es el que, pero él no es tan musa. Es más así como un maestro, pero es un ángel. ¿Y desde cuándo has tenido contacto con Los Ángeles? Bueno, cuando era chiquita, toda mi familia, todos mis hermanos, veíamos ángeles, espíritus, de todo veíamos. Pero a mí, no decíamos ni vio. Nos quedábamos calladitos porque mi mamá, cuando empezábamos a decirle, ¿y quién es esa señora? ¿y quién es lo que está ahí? O sea, muchachos, esa es su imaginación, ahí no hay nada. Nada de eso existe. Ni se le ocurra decirle a nadie que usted está viendo nada. Que van a decir que está loco. Entonces, pues todos calladitos, pero todos veíamos, oíamos y algunas cosas nos asustaban y otras no. En el caso de Los Ángeles, pues nos daban tranquilidad, por supuesto, y aprendimos todos como a vivir en esa, pensando que tal vez era una fantasía. Lo que era realidad, porque todo el mundo tiene ángeles y los ángeles siempre están en contacto con nosotros. ¿Y es cierto que uno tiene más de un ángel? Sí. Depende de lo que uno hace, uno tiene varios, hasta cinco, seis, quién sabe, más. Porque hay ángeles que tienen que ver con tu trabajo, con lo que es tu misión de vida, con la relación con la pareja, con la relación con la familia. Hay ángeles para cada cosa y ellos nada más están esperando allí, que les digan, pídanle, pidan por esa boca. Que les digan, quiero esto, ayúdame con tal cosa. Y ellos ayudan. Sobre todo cuando uno les pide protección, porque sientes miedo, porque sientes alguna inseguridad. O porque vas en tu automóvil manejando y de repente pasa algo. Dices, ay, angelitos, protéjame, proteja mi carro. Yo lo hago cada vez que me monto en el carro. Pero, yo digo, angelitos, vénganse conmigo, vamos, protejan mi carrito, protéjame a mí y protejan a los demás de mí también. ¿Y es fácil conectarte con los ángeles? Es fácil. Todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Conectarse con los ángeles, con los maestros, canalizar. Pero la mayoría de las personas no hace ese trabajo interno de hacer esa conexión, porque realmente es un trabajo de ir dentro de nosotros. En el libro hay, es una guía que lleva varias meditaciones para que la persona se conecte con diferentes procesos en su vida. Sobre todo con el proceso del perdón, del soltar, del dejar ir cosas o personas del pasado. Y una vez que uno ya está listo, pues hace esa conexión efectiva. Y sientes esa alegría la primera vez que te conectas con un ángel que te dice, ¡ay, lo hice! ¡Qué felicidad! Y por eso lleva el nombre de fiesta con los ángeles, porque es así como una fiesta. Y cuando tú te comunicas con ellos, ellos hacen una fiesta y un algarabío porque ¡guau! ¡por fin aprendió! Captó lo que le estamos diciendo. Captó nuestra ayuda, nuestra presencia. Ellos se ponen felices. Tú mencionaste el propósito de vida y a veces uno se siente como perdido o que tiene mucho propósito. ¿Cómo uno encuentra su misión de vida, su propósito? No. Mira, la misión de vida tiene que ver mucho con las cosas para las que tú eres buena. Por ejemplo, tú eres buena haciendo entrevistas, buscando la verdad, buscando la noticia. Entonces, esto que tú haces es parte de tu misión de vida. No solamente es la carrera, la misión de vida. También tiene que ver con tu misión de vida el vivir, el haber nacido de la familia que tú naciste porque tenías que aprender algo allí. También tiene que ver con el servicio que vas a dar al prójimo. Tu misión de vida te va a llevar a seguir un camino. Entonces, cuando ya tú sabes cuál es tu misión de vida, es como que uno está más tranquilo, más liberado, sin menos presión. Y uno dice, oh, wow, para allá es que yo voy. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, es más fácil y más divertido ir por esa aventura de la misión de vida. ¿Y crees que la gente nace sabiendo o uno lo encuentra con madurez, con edad? La mayoría de las personas nace sabiendo su misión de vida, pero como estamos pequeñitos, con el tiempo, uno va olvidando a medida que te van programando o reprogramando en la mente, ¿verdad? Por eso yo tengo una página, además de la página de Fiesta con los Ángeles, tengo una página de internet que se llama cocreandoabundancia.com, en donde yo ayudo a las personas a conseguir también su misión de vida, a dar con eso que quieren aprender, con lo que los va a ayudar a solucionar sus, digamos, sus pensamientos, sus problemas, lo que creen que son problemas que simplemente son pruebas que tienen que superar. Aparte de ser sanadora, maestra de Reiki, autora ahora, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu diario vivir? Yo diría que tengo, todo mi tiempo es libre. Yo me divierto haciendo lo que hago, amo ayudar a otras personas, esa es mi misión de vida, es ayudar a los demás, y lo hago todo el tiempo. Hay veces que digo, hay veces que alguien me pide un favor, Mili, para que me ayudes a hacer tal cosa, ok, voy, y de ahí termino con esa persona y voy a la otra, y termino con la persona y voy con la otra, y digo, ok, hoy es un día que ocupe full, ayudando a los demás, voy muy bien con mi misión de vida. Y en el, por cierto que hay personas que se acostumbran, que saben que cuál es su misión de vida es ayudar a otros, y los ayudan gratis, y está muy bien, hasta que ya tú necesitas poner gasolina al automóvil, comprar comida, apagar la casa, la luz, el agua, y entonces te das cuenta, oye, ayude a todo el mundo, y de gratis, y entonces te das cuenta que tienes que cobrar, que hacer un favor está muy bien, que ayudar a otros también puede ser, tienes que tener una, tienes que regresar esa energía a ti, claro que el universo se encarga de llenarte de bendiciones y de posibilidades cuando tú ayudas a otra persona, sobre todo a personas que no te pueden pagar con dinero, pero que te pagan con abrazos, con apreciación, con amor, sabiendo, wow, qué linda Patti que me ayudó, qué linda que vino, y me está haciendo esta entrevista, entonces el universo en cierta forma regresa ese amor y esa energía que tú le estás poniendo con la que ayudas a otra persona. Y finalmente, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Tienes Facebook? Sí, me pueden conseguir en Facebook, tengo dos páginas personales, ustedes buscan Milagro Arriaga, pueden conseguir cocreandoabundancia.com, en Facebook también está la de Fiesta con Los Ángeles, conéctense allí, porque en este momento estoy aceptando a todas las personas que quieren entrar allí, y en las de cocreando abundancia, y después va a ser bastante interactiva, van a ver, vamos a tener muchas actividades. En Instagram estoy como la mamita, porque realmente fue Instagram, la página de Instagram la hice para conectarme con mis hijos, entonces le puse la mamita, pero también está cocreando abundancia en Instagram, así que por donde quieran que ustedes se metan, me van a poder conseguir. ¿Y para cuándo se espera el libro? El libro ya está a la venta en Amazon, es bien económico, y a las personas que les gusta leerlo desde el ordenador o desde el teléfono, pues se puede meter en Candle, que en Amazon también está para que lo bajen del teléfono, pero el que tiene Candle lo consigue allí, que es de Amazon, por supuesto. Bueno, milagros, muchas gracias. Gracias, Pati, gracias por la entrevista. Gracias. Y bueno, ustedes pónganse con el libro, ¿eh? ¿Quieres conocer a tus ángeles? ¿Quieres comunicarte con ellos, saber sus nombres, que te ayuden en todos los asuntos de tu vida? Los ángeles son un regalo divino, son el regalo que Dios nos envía para que nos acompañen y nos ayuden en nuestros procesos de la vida. De fiesta con los ángeles es la guía perfecta para poder alcanzar la comunicación con ellos. De fiesta con los ángeles, escrita por Milagro Arriaga. Y si siguen, completan, o sea, tal cual los ejercicios para conectarse con su ángel, estoy segura que lo van a lograr porque lo han hecho cientos de personas a las que yo les he enviado, como son las instrucciones, el libro se los envié por e-mail antes de publicarlo. Cuesta muy poquito en Amazon, así que cómprenlo, que sé que les va a gustar. Allí hay una serie de pasos que uno debe seguir al principio porque una vez que ya uno tiene el contacto con ellos y vuelve a repetir los pasos, entonces la comunicación se hace más fluida. Cómprenlo ya en Amazon.com. De fiesta con los ángeles. ¡Gracias! 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 Gracias.